Sobre Catupecu, Fernando Ruiz y sobre Gaby, sobre todo sobre Gaby. Hoy viene en Vareiro Genoni. Atención a esta tarde de miércoles. Y atención al TP de Emi, una vez más, con nosotros. Porque cuando hablamos de autismo siempre pensamos en chicos, Emi. Es una pregunta que nos hicimos. Muy buena pregunta, ¿no? Sí. Y parece ser como un error bastante grave, y eso lo vamos a descubrir ahora por qué. Mirá. Estuvimos hablando con adultos que fueron diagnosticados de grandes. ¿Y qué pasó en toda su infancia? ¿Y por qué pensamos y solo pensamos en chicos? Bueno, porque el diagnóstico sigue asociado solo a cuando sos chico. Pero quienes son autistas, quienes son diagnosticados dentro del espectro autista, tienen una vida adulta. Y en esa vida adulta es donde, si tenemos más información, quizás podemos vivir un poco mejor. Tantos los que son diagnosticados como los que estamos alrededor, para poder entender qué les pasa y qué sienten. Sobre autismo va TPDEmi. Fueron meses de pruebas y entrevistas para llegar al diagnóstico. Fueron años, una vida. De sentirse fuera de lugar, inadecuada. Finalmente, a los 37 años, Andrea confirmó su sospecha. Es autista. El día que recibí el diagnóstico fue uno de los más plenos de mi vida, porque estaba esperando esa respuesta. Durante décadas sintió cosas como... Tener los cables conectados diferentes. Yo hacía mucha referencia a que sentía que mi cerebro estaba conectado diferente. Tener el diagnóstico le dio sentido a muchas angustias y ansiedades. Eventos de su infancia y de su adolescencia ahora encontraban explicaciones. No es que como otras chicas, no sé, miraba cómo se vestían o ver quién era más canchera o quería tener, por decirte, no sé, la cartuchera tres pisos que tenía otra compañera de la primaria. Digamos que la comparación no iba por ahí, sino que yo me fijaba cómo se sentaban. Cómo agarraban la birome, de qué reían. Andrea imitaba la conducta social de otras mujeres, pero no por admirarlas. Tampoco por querer parecerse. Sino simplemente porque yo no entendía cómo existir en el mundo, básicamente. El autismo es una condición del neurodesarrollo. Esto quiere decir que independientemente que te lo hayan diagnosticado los 20, 30, 40, 50, 60, 70, vos naciste con autismo y algunas características, de acuerdo a tu experiencia de vida, a lo que fuiste expuesto, van a hacer que estas conductas se exacerben o no. Matías Cadaveira es psicólogo especializado en autismo. Es por la interacción de la que él habla, entre características biológicas y genéticas, con una familia, en un contexto, que caemos en el error de la representación estereotipada del autismo. No pareces autista, o cómo vas a ser autista si tenés pareja, si tenés trabajo, si hablas bien, o si pudiste vivir sola una cierta cantidad de años, o miles de etcéteras, porque hay un prejuicio muy grande de lo que significa ser autista. A grandes rasgos se puede decir que se reconoce por dos cosas. La persona tiene intereses restringidos y sensoriales absorbentes, y hay una dificultad en la interacción social que aparece, por ejemplo, en las cuestiones del lenguaje. Identificar metáforas, chistes, dobles sentidos, no entender determinado tipo de humor, pero a la vez tener otro tipo de humor que no siempre cae bien, pero que es muy ácido y divertido. Mi nombre es Fidel y tengo 25 años. Me recibí de biólogo en diciembre de 2021, el año pasado. Recibí mi diagnóstico el otro viernes pasado. Cuando hablé con Fidel no hacía siquiera dos días que él se había enterado de su diagnóstico. Empecé a tener mis dudas desde hace unos años, durante la universidad, mientras estaba cursando. Me pasaba que muchas veces no entendía de qué hablaban los demás. La rutina que le daba el colegio secundario con sus horarios no la encontró en la facultad, y eso complicó mucho las cosas. También salir de su espacio social, porque después de 15 años en una misma escuela, ahora estaba con más gente y nueva. Me pasaba seguido de decir algo fuera de lugar o ser demasiado directo. Por suerte en la Facu lo tomaron como un personaje, es como, ah, bueno, Fidel hace esas cosas y se reían, como no era algo grave. Pasó por psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, psiquiatra. Y todos me vinieron bien, a mayor o menor medida, pero siempre sentí que me quedaba algo dando vueltas, más relacionado a cómo soy que a cosas que me habían pasado o que me preocupaban. ¿Por qué cuando se habla de autismo solo se refiere a chicos? Porque la etapa de detección y de diagnóstico es la infancia, entonces quedó muy unido al especialista infanto-juvenil. Sin embargo, los pacientes o los individuos que tienen trastorno del espectro autista crecen y pasan a la vida adulta. Andrea Abadi es psiquiatra y directora del Departamento Infanto-Juvenil de INECO. Muchos adultos tienen trastorno del espectro autista de alto funcionamiento o síndrome de Asperger y no lo saben. A partir del diagnóstico de sus hijos, los papás empiezan una mirada sobre ellos mismos y sobre el árbol genealógico. Ey, yo también me parezco o identifico cierto patrón de pensamiento, ciertas conductas como la atención al detalle, la necesidad de orden y planificación. Familias que nos dicen que su hermano tenía características semejantes, pero que nadie lo diagnosticó. Cuando era más chica me hablaban y yo de mientras pensaba qué podía decirles o pensaba o practicaba en mi casa conversaciones para tener con otra gente, para que siempre haya un tema de conversación o practicaba chistes o lo que fuera para poder integrarme. Todas esas cosas yo las veía o pensaba, digo, bueno, todas las personas deben hacer esto. Y después iba creciendo y cuando iba tratando de validar eso, la gente me decía, no, la verdad yo no practico conversaciones en mi casa. Las mujeres suelen, con Asperger básicamente, suelen pasar bastante más desapercibidas porque tienden a mimetizarse con el medio, tienden a buscar, imitar al contexto y muchas veces nos damos cuenta hasta que no hacemos una mirada más en profundidad. Por lo tanto hay muchas más mujeres autistas de las que se creía. Para socializar, Fidel se preparó anotaciones, reglas. Es un poco estudiar cómo podía hacérmela más fácil para socializar y por suerte tengo un grupo de amigos excelente también de la universidad que siempre estuvieron cerca y me ayudaron y saben que soy un poco raro, pero me quieren igual, creo. Le pedí que me contara de esas anotaciones. Pedir que me explayé sobre algo es un peligro. De hecho, uno de los puntos es eso, o sea, mi capacidad de irme de mambo cuando explico un tema que me apasiona, que me gusta mucho. Desarrollé controles, por así decirlo, para saber si se me estaba yendo la mano, como bueno, preguntar cada tanto o chequear, como ver las caras de los demás. En la cuestión de la hipersensibilidad sensorial, en su caso, es el tacto. Puede ser la textura de algo, por ejemplo, las lanas duras o medio pinchudas, para mí son lo peor. O incluso si alguien me toca con el pelo, como un roce suave, puede ser mucho peor que darme un golpe. Muchos adultos con trastorno del espectro autista fueron y son mal diagnosticados. Como trastorno psicótico, esquizofrenia, también trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo, trastorno depresivo mayor, muchas veces con ideación suicida, muchas veces adultos que han cargado con 3, 4, 5 diagnósticos, hasta 7, 8, 9, 10 medicaciones, intentando compensar los efectos adversos de una o de otra. A diferencia de Andrea y Fidel, Gabo, que hoy tiene 19 años, recibió el diagnóstico a los 12. Y fue recién ahí que entendió todo lo que había pasado. La etapa de la escuela primaria que fue de lo peor de mi vida. Fue en donde más se notaron mis características como niño con la condición de Asperger, solo que no tenía en ese momento un diagnóstico certero. Además de que fui pasando por muchos profesionales, llegué a tener más profesionales que parientes. Y claro, también pasó por diagnósticos erróneos. Me han llegado a diagnosticar, por ejemplo, psicosis infantil. El bullying fue constante y sostenido. En los juegos lo elegían último. Cuando él miraba al grupo que le tocaba, los notaba con un suspiro así como de frustración, como diciendo, ¡Ay, no, nos viene a tocar Gabriel ahora! Yo en ese momento, como era muy jovencito, me hacía el otro, ¿no? Como que no me importaba, pero por dentro me generaba una tristeza saber que yo le caía tan mal a los demás. Gabo hace siete años que lo sabe. Andrea, unos meses. Y Fidel, tan solo unos días. Yo ahora le puedo decir a mi familia, prefiero que no nos veamos porque hoy no me siento bien, o no tengo un buen día, o no estoy de humor, o hoy me siento un poco absurdiada en mis pensamientos, o lo que fuera. Cosa que antes yo hubiese dicho, bueno, no me siento tan bien, pero no sé, si todos van, o si todos pueden, ¿por qué no voy a ir? Charlarlo con gente que quiero fue súper pacífico y se sintió súper bien. Todavía prefiero ser un poco precavido y no ir gritándolo por ahí, pero bueno, sé que con el tiempo se va a dar. Cada vez hay más personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, aunque las estadísticas siguen centradas en los chicos. Hoy se habla de uno cada 54. En Dinamarca, en Japón y en otros países se hablan de uno en 38. Y la realidad es que eso, si nosotros hacemos un premedio, hablamos de más de un millón de argentinos y argentinas que tienen alguna condición del espectro autista. Un montón realmente, un montón, un millón de personas. El TP habla de autismo en adultos, pero también habla de bullying, y no hay nada más claro que el testimonio de Gabriel para combatir el bullying. Cuando escuchás su historia y escuchás su frustración, por lo mal que le caía a los demás, duele, duele escucharlo y hasta dan ganas de repasar cuándo uno ha sido injusto con alguien o cruel. Por otro lado, me resulta increíble. Entiendo que en otra época era más difícil de diagnosticar y que no llegaba. Hoy me parece que el tema está muy instalado y se supone que sería, pienso que sería raro que dentro de 20 años se encuentren que un adulto no fue diagnosticado. Aunque tal vez no sea tan raro. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hoy me parece que se detecta, hay más alarmas para detectar si hay casos de autismo. Antes por ahí no. Y por eso hay un montón de adultos que nunca fueron diagnosticados. Sí, y que tenían sus mañas, tenían sus cositas, ¿no? Me parece que probablemente la lectura que se hacía en general era eso. Yo lo que pensaba, más allá del testimonio de Gabriel, que es un testimonio conmovedor, son todos conmovedores, pero lo difícil que debe ser también, no solamente diagnosticar, sino para una persona darse cuenta si lo tiene o no lo tiene. Puede ser un alivio. Sin duda, no es el diagnóstico. Por eso también habla de los mal diagnóstico o de la falta de diagnóstico, que es muy importante. Yo creo que hay más herramientas. También parece como que el abanico es más grande en estos momentos. Y además del diagnóstico médico, también pensemos que hay una familia atrás. Es eso. Y muchas veces uno piensa si la familia también hace como su propio diagnóstico de la situación y muchas veces equivocado y va al médico y también se equivoca. Eso me imagino que para el que lo padece en este caso, porque al principio es un padecimiento hasta que llegue el diagnóstico, es muy tremendo. El diagnóstico con quienes hablé, que fueron diagnosticados, lo viven como un alivio porque se pueden explicar a sí mismos. O sea, uno cuando no sabe qué le pasa, eso te genera una angustia terrible. Ahora, cuando vos lográs dar con un diagnóstico, te permite también explicarle a los demás, a mí me pasa esto. Y si pasa esta situación, yo siento esto. Esto de tener que adaptarse a una sociedad de, no sé, por ejemplo, petardos, nochebuena, me hace mal, me hace muy mal, pero no es que me molesta porque soy quisquilloso. O sea, me genera una tensión. O por ejemplo, hay un grado, y esto también lo quería decir, hay tantos autismos como autistas porque son muy diversas las situaciones. Y de repente, para alguien dentro del espectro autista, mantenerle la mirada a alguien para que el otro no piense que le está faltando el respeto, genera un gasto de energía que es enorme. Entonces, si yo, con mi grupo de amigos y mi familia, puedo decir, yo estoy así, me siento así, para mí es un gasto de energía terrible. Si vos me estás hablando y yo estoy mirando mi teléfono, estoy mirando un punto fijo, no es que no te estoy prestando atención. No, empieza a traer soluciones el diagnóstico, empieza a traer tratamiento, empieza a traer medicaciones, empieza a traer comprensión del entorno. Para mí lo de la comprensión es clave, porque en general es, ¿qué me pasa? ¿Estoy roto que no quiero ir a esa reunión? Sí, y también había ejemplos como las personas sin filtro, las muy directas. Al 50% les cae simpático, como qué gracioso que no tengas filtro, y el otro 50%... No lo traigas más, no lo invites, que no venga más. Y eso es durísimo para la persona esta en cuestión, claro. Y también les pasa mucho estas cosas, situaciones de estar en un restaurante o alguien, y que alguien, haya un chico que de repente, un chico o un adulto, que de repente tiene lo que nosotros vemos como un brote, o se volvió loco, y que otro te diga, sacalo, o no lo traigas. No, no, o sea, es parte de esta sociedad y le pasa esto, bancá un poco, o sea, no somos todos iguales. Y lo que es muy, digamos, urgente hoy por hoy es que no hay formación profesional en psicólogos que atiendan adultos dentro del espectro autista, que estén capacitados en esto. O sea, así como están capacitados en depresión y ansiedad, no es lo mismo tener un cuadro de ansiedad, tener un cuadro de depresión, que estar dentro del espectro autista. Y después ahí puede venir una batería de medicaciones cerradas. Se habla de un espectro porque son muchas condiciones diferentes vinculadas con... Y también explicarle a los chicos, ¿no? Claro, sí. Qué significa el autismo, como se lo puedas explicar a un chico, pero también para evitar situaciones de bullying, también para evitar situaciones de discriminación, que en definitiva, cuando tienen un compañerito que no está diagnosticado, se la pueden hacer pasar muy mal. Bueno, para aprender también, darle luz a la idea de autismo en adultos, ¿no? Sí. Eso me parece que es lo que sorprende. Y algo que es importante también y que hoy por hoy pasa mucho, es que hay muchas mamás y papás de chicos con autismo que han sido diagnosticados y que su gran miedo es la adultez de esos chicos. Claro. Porque necesitan ellos... ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser normal? ¿La expectativa de vida es la misma? ¿Qué problemas puede tener? Están en una carrera contra reloj de que la sociedad sepa sobre esto para que los trate mejor y los cobije mejor. Ese es uno de los miedos más grandes de las mamás y papás de chicos con autismo. Siempre interesante y necesario también. En este caso pueden chequear en Spotify y en todas nuestras redes el TP de Emi sobre autismo. Tras la pausa, Fede Vareiro. Agu Genoni y una nueva columna. Sentí otro aire. Urbana Play 104.3